Día de atrapar al Digimon, que diga el Transformer Mewtwo con armadura, como quieran llamarle, es horrible, todavía no lo tengo y usualmente eso pasa con los Shinies, cuando uno dice un Shiny es feo, pero cuando uno lo tiene uno dice, diablo, no es feo, es bonito, no sé, he visto tantas imágenes y capturas de pantalla del Mewtwo con armadura y se sigue viendo igual de horrible, no sé si cuando yo lo atrape, cambie mi percepción, pero me parece que no, pero de todas maneras día de reírse aquí en San Juan, no hay un evento pasando el día de hoy, pero vamos a estar haciendo incursiones y lo importante del día de hoy, pues atrapar al Mewtwo con armadura. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framework. Ah, había un Horsea ahí, quería empezar el video tapeando el Horsea, ¿dónde está el Horsea? Había un Horsea aquí, quería ver el, a ver si, hace un ratito le di, o sea, había un Horsea, no sé si era el mismo, pero es que aquí a veces salen, y muy bien, gracias Niantic, se acaba de ir el Horsea. Bueno, de todas maneras, en media hora, bueno, en 26 minutos abre ese Raid de Mewtwo, pero creo que hay un Raid un poquito más al frente, que es de Shinx, así que vamos a ver, hacer ese Raid de Shinx, podría salir Shiny, estaría brutal empezar el video con un Shiny de Raid, ¿verdad? Así que vamos a ir a ese, y asumo que después rápido viraré para acá, porque en media hora, media hora quizá va súper rápido, así que, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a, vamos a ver si comenzamos bien el día. 12 bolitas. Regular. Está bien, nos quedan bastantes Raids por hacer, y el glitch continúa, Niantic, Niantic, arregla estas cositas, Niantic, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un Raid de Nidoran, me da asco, es el Pokémon que yo más odio, muchos de ustedes ya lo saben, y me ponen a Mewtwo. Interesante, sería bueno tener ya el Mewtwo con armadura, pero bueno, ¿por qué estoy haciendo este Raid? Porque simplemente podría salir Shiny, y aunque Nidoran es el Pokémon que más detesto, pues a los Shinies no se les dice que no, así que, vamos a ver si sale Shiny. Y a los que son normales, si se les dice que no, yo no lo pienso atrapar, se va a quedar en el gym ahí tranquilito, no me molesta dejarlo, que se quede ahí, no necesito llevarme eso. Bueno, Mewtwo con armadura, comenzó, horrible. Tuve que venir casi corriendo, por culpa del Nidoran, que no me salió, que no me salió Shiny, pensé que iba a estar a tiempo, pero no estaba tan a tiempo, así que bueno, ya hay gente aquí adentro. Vamos a poner el equipito, y vamos a sentarnos. Este es uno de los gimnasios que más me encanta de todo San Juan, porque literalmente aquí no se puede estar en ninguna sombra, o sea, no hay nada de techo aquí, absolutamente nada, y ya comenzamos contra el Mewtwo, y debido al sol, ni siquiera puedo apreciar bien el Mewtwo. ¿Están viendo el sol? Está horrible. Un poquito de nubes, por favor, Niantic, ¿cambia el clima? Se supone que, ok, el lobby está lleno, se supone que dice 19, no sé por qué nunca, nunca dice los que hay, pero asumo que se va a ir relativamente rápido, y para atraparlo sí voy a ir a una sombrita, porque no voy a atraparlo aquí en el sol cuando ni siquiera puedo ver bien lo que, casi lo que hay en la pantalla. Ok, oficialmente, Mewtwo con armadura derrotado. Vamos a bajar por aquí. Chévere. Eso, ahora vamos a proceder a atraparlo. Esto se pone interesante. Nueve intentos nada más, así que vamos a tratar de maximizar todo lo que se pueda. Vamos a dejar el círculo ahí, y no volvemos a tocar la pokebola hasta que él no lance un ataque. Una vez él lance el ataque con la mano, entonces hacemos las curvas y lo tiramos. No tenemos que volver a setear el círculo en ningún momento, ya que siempre se va a quedar ahí. Ok, la cosa es que caiga en el medio, ¿verdad? Así que, pero no debe ser muy difícil, porque no es tan difícil, o sea, no está ni muy lejos ni muy cerca, así que debe ser fácil. Yo no quiero pensar que el primer Mewtwo que voy a hacer se me va a escapar. Primero excelente, muy bien. Segundo excelente, vamos a ver, quédate, quédate adentro, por favor. Bueno gente, Mewtwo atrapado. No sé, por los CPs que estoy viendo, pienso que no debe ser muy bueno. Vamos a hacer el appraisal. Ah, es un wonder, ok. Ataque. Ataque perfecto. No me voy a quejar. Lo que sí es que ya lo tengo atrapado, y efectivamente sigue siendo igual de horrible que antes. No me gusta para nada. Vamos a ver, vamos a... Bueno, lo que sí puedo decir es que las lucecitas verdes se ven bien. Eso se ve gufiao. Y la parte de la cola, cuando tiene esos anillos que tiene en la cola, me gusta. Absolutamente casi nada más del Mewtwo me llama la atención. La pared frontal está... Para mí está horrible. Creo que pudiéramos haber hecho un mejor diseño, pero creo que no es culpa de Niantic, así que no vamos a culpar a Niantic, porque esto es por la película, ¿verdad? Vamos a culpar a Niantic. Niantic, no está feo, no está feo, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente raid. Segundo raid de Mewtwo del día de hoy, y continuamos con el glitch. A mí me encanta. O sea, no entiendo, no entiendo qué tan difícil puede ser arreglar un glitch que lleva ya más de dos semanas ocurriendo. Niantic, ¿cuánta gente tienes trabajando? ¿Ah? Segundo Mewtwo derrotado, por lo menos ahora tenemos un poquito más de bolas. Pero viene siendo lo mismo. Mira qué lindo se ve todo esto con... O sea, yo no quiero pensar qué va a pasar si yo le llego a dar por equivocación la X que está allá abajo. Niantic, Niantic. Ok, segundo Mewtwo atrapado. Este sí no creo que sea Wonder. Certainly cut, no es bueno. Pero no importa. Es el segundo y para los caramelitos de Mewtwo, pues está bregando. Y tenemos 15 minutos para llegar al otro. So, estamos en tiempo. Bueno, este sería el tercer Mewtwo. So, vamos a seguir por ahí a ver si sale alguno más para seguir atrapándonos cuantos. El calor está infernal, literalmente demasiado, demasiado. Y me parece que Niantic, por ser verano, no tira raids justamente a la hora del mediodía. Vamos a ir revisando esto. No voy a hacer que haya algo shiny por ahí. Me parece que no tira raids al mediodía porque justamente para evitar ser el culpable de que pase algo por algún raid. Yo pienso eso. Como que vamos a evitar tirar raids para que la gente no tenga que salir a hacer algo que quizás nosotros le estamos poniendo hasta ahora. Y que le vaya a dar un... Alguien colapse por el calor, literal, porque el calor está demasiado fuerte. Y ya son las 2 y 45 y ya llevamos más de una hora que no aparece ni un raid de ningún tipo. De nada. O sea, no hay nada en todo San Juan. Yo estoy en el mismo medio de San Juan. So, se supone que aquí yo pueda ver algo. Pero voy a estar un ratito más. Si no aparece ningún raid, me iré con los tres Mewtwo que tengo. Pero me gustaría irme con... Por lo menos con cuatro. Por lo menos. Así que vamos a esperar un ratito más. Y si no sale nada, pues nos iremos. Me acaban de clocionar. Creo que eran... No eran... No eran como 5 huevitos de... Vamos a ver cuántos huevitos eran. Y de paso les enseño esa cosita linda que está ahí. Creo que eran... Uno, dos... Eran 5. 5 huevitos de... Alola. Bueno, macujita y machot no eran de Alola. Ya estoy confundido. Creo que eran menos. Creo que eran 3. Los 3 que están ahí. Me hubiera gustado que me saliera más el Clefa, pero... Está bien. No me voy a quejar. Lo que sí no sé es si evolucionar el Iglypuff. Porque, literalmente, si no es porque tiene las estrellitas, eso no parece shiny. Qué horrible se ven los shinies que no parecen shiny. Tendría que ver otro Iglypuff. A ver cómo está. Por lo menos lo podría evolucionar el Iglypuff. Y los ojitos le cambiarían de calor. Pero, en verdad, no sé qué hacer todavía. Vamos a ver si por lo menos es un Wonder. Es un Wonder. Vamos a dejarlo como bebé. Y después decidimos si lo evolucionamos o no. Es más, ustedes comentenme en el... Déjenme en los comentarios qué ustedes piensan. ¿Debería evolucionarlo o no debería evolucionarlo? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo dejarían como bebé shiny? ¿O lo evolucionarían? Bueno, ahora comenzaron a salir los raids otra vez por todos lados. Ya llegó la hora de que el sol se está ocultando un poquito. Entonces Niantic dice, vamos a poner raids otra vez. Estoy esperando este que abra, que le faltan menos de 20 segundos. Para entonces moverme a aquel de allá abajo que se ve al fondo. Que ese da pases y ex. Así que, este de acá no creo que me dé tiempo a hacerlo. Ni el de allá, porque es que... Niantic... Niantic, ¿por qué nos pones las horas un poquito más separadas? Los tiempos más separados para que le des tiempo a la gente a que... A que lleguen. ¡Ay, Nidoran! ¡Qué felicidad! 12 bolitas. Vamos a ver. Ni los Nidoran. Eso sí que no me van a salir shiny nunca. Porque les tengo tanto odio que yo creo que ellos lo saben. Pero... Bueno. Ahí se queda. No lo pienso atrapar. Iba a ser un raid en mi YouTube. Esperar a ver si llegaba gente. Pero... Hay un giebol en ese stop. So... Que se llama en YouTube. Porque todavía no tengo ese. So... Quisiera registrarlo. Y tampoco sé si puedo llegar caminando hasta ese lugar exactamente. Creo que nunca he ido ahí. Pero vamos a tratar. Ok. Oficialmente. Esto me pone más contento que el iglipof que conseguí hace un rato. Que fue shiny. Así que vamos a, con calmita, atrapar esto. Mira que cosa linda. Ahora... Vamos a ver si es bueno. Asumo que no. Porque usualmente no son... Eh... Average. No me importa. Es un registro nuevo. Gracias, Niantic. Bueno gente. Final del día. Me parece que fue un día bueno. Vamos a ver cuántos Mewtwo's. Nos llevamos cinco. Cinco Mewtwo's con armadura. Suspect. En algún momento te podría dar uno si no tienes la suerte de conseguir uno. Eh... Dependiendo lo que me ofrezcas. Y vamos a seguir consiguiendo más porque todavía quedamos hasta... Que nos queda hasta el final del mes para conseguirlos. Aparte de Mewtwo. Que otra cosa chévere nos salió. Conseguimos el Gible. Que lo pudimos registrar. No tiene buenos IVs pero... No importa. Yo quería registrarlo. Y... Un shiny. ¿Verdad? ¿Verdad está el shiny? Que no parece shiny pero es shiny. Eso es lo que importa. Así que... Con eso terminamos el video mi gente. Espero que les haya gustado. Se cuidan mucho. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!